Carlos Fernando Galán podría ganar la alcaldía de Bogotá en primera vuelta según el tracking de RCN. El candidato del nuevo liberalismo se acerca cada día más al 40% que requiere para convertirse en el sucesor de Claudia López. Carlos Fernando Galán podría ganar las elecciones a la alcaldía de Bogotá en primera vuelta según el tracking de RCN. De acuerdo con la más reciente medición de este miércoles 18 de octubre, el candidato del nuevo liberalismo sigue ganando terreno en su carrera por el Palacio de Líbano. Registró una intención de voto del 39,4%. Galán se ha mantenido por encima del 30% de las preferencias. El 11 de octubre pasado obtuvo un 36,6%, el 12 un 37,8%, el 13 38,3%, del 16 un 38,9% y el 17 consiguió un 39,3%. Es decir, si las cifras de este sondeo se cumplen en las urnas y si sigue creciendo en los próximos 11 días, Galán podría convertirse en el alcalde de Bogotá en primera vuelta y no sería necesaria una segunda vuelta. Para lograrlo se necesita que el día de los comicios obtenga el 40% del total de los votos. Además, el segundo deberá tener una diferencia del primero de 10 puntos porcentuales, según el acto legislativo 03 de 2019, que reformó el artículo 323 de la Constitución Política y que implementó la segunda vuelta en el caso de la capital del país. Mientras Galán sube en el tracking Gustavo Bolívar, el segundo de las preferencias, registra un bajón. Este 18 de octubre, por ejemplo, registró un 23,5% en la intención de voto. El 17 marcó un 23,7% y el 16 de este mes consiguió un 23,9%. Aún así, si Carlos Fernando Galán no gana en primera vuelta, se enfrentaría en la segunda vuelta el domingo 19 de octubre al candidato del Pacto Histórico. Por su parte, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, marcó un 18,7% en la intención de voto este miércoles. En el caso de Bogotá, el tracking se realizó a 1,127 personas. El tipo de muestra fue una selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexto de edad y cuotas geográficas, según el diario La República, que hace parte de RCN. La técnica utilizada para la muestra fue una entrevista telefónica asistida por ordenador a teléfonos celulares en Colombia, confirmó el medio. Carlos Fernando Galán ha sido prudente frente a los recientes sondeos de opinión en los que los resultados le sonríen. Al contrario, les ha pedido a sus seguidores trabajar como si estuvieran de último en las encuestas y ha advertido que la izquierda no se quedara quieta en su intento de desbancarlo de las preferencias y alcanzar la alcaldía de Bogotá. Por eso, ha cogido el toro por los cachos y ha desmentido todo tipo de ataques en medio de la campaña política. Por su parte, Gustavo Bolívar insiste en que a sus detractores le está saliendo mal la jugada. Según él, entre más simple a Carlos Fernando Galán, más trabaja nuestra gente. Nunca había visto tantos grupos por toda Bogotá repartiendo publicidad y llevando el mensaje de la Bogotá de oportunidades. Quiero que guarden bien las encuestas para que las contrasten el mensaje de la Bogotá.